¿Cómo se ve la película? Pero las nuestras, las nuestras han sido puramente infantiles, se ve un chocho, dos tetas y se acabó, pero no más, pero no es porno ni cosa, entonces tenemos admiradores desde niños hasta la abuela, yo conozco una amiga mía, una amiga mía, Grace, yo la llamo Grace porque en inglés, Grace o Gracie, dice, yo me he dragado tu película, pero cuando se llaman mis padres, dice, ponte la pelienda, y le ponían siempre todos al suelo porque era la única que tenían en casa, porque era película para niños, porque lo podía ver cualquier chavo, o sea, tengo admiradores, gracias a Dios, desde viejitas hasta niños. Más que nada queríamos que pudieran entrar al cine los padres con sus hijos, al cine. El caso es que un día me llamaron, Fernando y Andrés me citaron para comer, yo pensaba, no sé qué es lo que quieren contarme estos tan especiales. Yo quería una porno, pero no vi la talla. Lo que querían es que les hiciera un guión apto para todos los públicos. Eso, pero más que para todos los públicos es curioso porque en las películas infantiles, la mayoría, hay otras no, han hecho Parchís, muy divertidas, Parchís, y algunas otras más, se han hecho películas como para niños tontos. Porque entraba uno y decía, ¡apántate, hermano, señorita! Aquí es que había un programa de acuerdos de la madre, padres separados, y una de las historias muy normales es que los niños todavía trataban de solucionar el problema de esos padres y la convivencia de esta gente. Es decir, que los niños no reían por estupidez, reían por una cosa coherente que estaba ocurriendo ahora y que, por desgracia, los padres no se llevaron así. Y era ese momento en que los críos se podían ver también reflejados en muchas situaciones que estaban viviendo por esa culpa de esos padres que se separan y a veces piensan menos en los hijos que en ellos mismos. Entonces, pues esa es la rebelión un poco de los críos. Es decir, estamos aquí, en cambio los padres, pues no cargábamos con los hijos, sino que teníamos que ir con los hijos. A los niños, hay bastantes cargos que tú y yo, por eso hemos llevado a estar de turné, tío. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Pero que... ¿No estás preocupado con lo que haces en el colegio? Ahora estás preocupado que no pinche de internet. Espera un segundo, ya, no puedes hacer nada. Mira, pero es que lo haces. No puedes hacer nada. Pero lo que quiero decir es que es una película de autoridad para todos los públicos, pero Mariano pensó muy bien y muy claro de que también debería entretener a los mayores y debería tener un reflejo en algo. O sea que... La historia, la moralina de la historia es que son los chicos, los niños, los que por puestos de acuerdo pues dignifican el trabajo de los padres, lo modernizan y les hacen tener un éxito. Incluso son los chicos los que unen a los matrimonios que han estado separados durante una temporada. Lo muy grande de todo esto es ver que pronto los niños se acoplan a esas edades. Sí, eso es importante. Eso es importante. Y los mayores que inadaptados, te quedas con una separación, te quedas con un adaptado y los críos... Bueno, en fin, bueno, eso es lo que se quiso dignificar un poco la familia también. Sí, sí. No, lo que pasa es que, lógicamente, dos tetas tiraban más que dos carretas. Y entonces, como se ha explicado que no había tetas, pues lógicamente había un porcentaje menor de gente que iba a verla. Incluso defraudados los críos, porque las primeras ya las habían visto en vídeo. Pero aparte de eso, en fin, aparte, resulta que no es tanta la diferencia de cantidad de espectadores que ha tenido una con los que han tenido las otras. De modo que no ha sido una cosa... Comparando cualquier otra infantil, salimos vencedores. Sí. Trabajando mucho. Trabajando mucho. Esto no tiene vuelta de hoja. Para que os hagáis una idea de cómo era mi ritmo de vida. Teniendo oficio. Yo me levantaba a las seis y media de la mañana, a las siete, me iba al rodaje de la película que estuviera rodando. Cuando terminaba el rodaje a las ocho de la tarde, me iba a ver la proyección de la película y, de paso, veía el montaje de la que había hecho antes. Entonces, cómo iba adelantando al montador lo que yo había hecho antes, en la película anterior. Entonces, después de eso, me iba a mi casa y me ponía a escribir el guión de la siguiente hasta las dos o las tres de la mañana que me acostaba. Y luego le llevaba... Es un hombre, además. Le llevaba a Teresa luego un café con leche a la cama. Sí. Con ese nombre es magnífico, que no lo quiero contar porque es un secreto. En una mano llevaba el café con leche, no te lo subo de granja y seis donos. Sí. Seis donos en la nariz. ¿Dónde está la pregunta? No, seis donos enganchados aquí en la nariz. Pues nada, trabajando mucho. Vamos, trabajando demasiado. Con inteligencia. A lo mejor resulta que por haber trabajado demasiado es por lo que ahora soy tan renuente a volver a ponerme a escribir y a dirigir.